Hola amigos que tal, soy Kille y estamos de vuelta con 7 Die To Die Hoy os recomiendo que os quedéis hasta el final del vídeo Hoy se viene la primera horda, hay que preparar la anti-horda, preparar su ministro Y a ver si podemos aguantar nuestra primera horda en el ARFA 21 de 7 Die To Die Vamos al lío, pero antes ya sabes, suscríbete y un fuerte like porque ayudas un montón Y si comentas, mejor Vamos a ver como ocurre hoy la horda Bueno chicos, hace mucha calor, hoy estoy intirante porque es una calor tremenda Son las 1 y media de la noche del día 7, si acaba de empezar el día 7 La horda es a la noche, cuando ya va a acabar el día 7 Y lo que voy a hacer es, en cuanto a cada día, ir a preparar, aunque tengo munición No me gustaría que tenga munición, pero lo que sí tengo que ir a preparar sobre todo Mucha madera También adoquines Y aquí, vamos a hacerlo aquí Aquí, en este trocito Vamos a hacer la base de la anti-horda Recordad una cosa, ¿vale? Dentro de la zona de la base La estructura gana protección adicional Es decir, si construimos la base fuera de lo que sería la zona verde de otra base La base de la anti-horda No va a aguantar lo mismo que si está aquí adentro Por eso voy a coger el trozo Mi idea en realidad era haber tirado todo esto, pero no me ha dado tiempo No tengo herramienta Así que bueno, voy a pausar esto Y voy a hacer un par de cosillas y ahora seguimos El vídeo iba a ser un poco largo Por lo menos una orilla, ¿eh? Más o menos Intentaré que menos Así que atentos ¡Buoh! Chicos Chicos Mi primera chilluna Mi primera chilluna, chicos ¿Ha venido gente? He bebiado agua No, no ha venido nadie, parece Se me ha ocurrido una locura Que no sé cómo va a resultar, pero Se me ha ocurrido una locura, por lo menos, para pasar la primera horda Se me ha ocurrido una locura Para ahorrar material también, ¿eh? No sé Ahora... Ahora... Ahora os cuento Imaginad, porque todo esto ¿Veis? Es hormigón Esto es metal Y esto es malo Se me ha ocurrido Hacer que entren por aquí Uy, no se han cargado esto Que entren por aquí y aguantar aquí Pero tendría que cerrar todo esto No sé O hacer el anti-horda aquí y ya está Pues aquí tengo espacio para pasar la anti-horda Vamos Ahora, espere Ahora, espere Creo que me da tiempo de sobra Voy a hacerme un par de misiones para aumentar más lo de... Lo de... La tienda Ganar algo más de experiencia Y a ver si me cae alguna arma, ¿no? Tampoco Nada más, está aquí al lado Me da tiempo de sobra hoy Además, el anti-horda se hace nada Se lo digo Lo que me pide la vaca Bueno, está la casa Voy a hacerme la nada, ¿vale? Y a ver qué tal Nada más, creo que sé cuál es Pues con... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete! 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 Bueno, tal vez se ve que se في quand Начina ...no hay nada ¿no hay nada? ¡WILLA! Me han dado una mierda al coppete, así que hubiera algo interesante Mira, para fabricar roja Y para fabricación de arma corta ya puedo hacer remolver tuberías de número 4 y esto que hay aquí nada de otro mundo, no hay nada que digamos bueno aumentamos lo de la hoja, venga vamos a reiniciar la casa y otra de hacerla recordad mirad siempre el buzón veis, todo che vamos un truco che jugáis con alguien en modo cooperativo jugáis con alguien cuando vais a reiniciar la casa uno se queda dentro donde está el botín y el otro la reinicia así la podéis lutear rápidamente para que os vay bueno, nivel subido vamos a lutearlo todo ahora que no hay libro por ejemplo se ve que se me ha cambiado todo un poquito aquí hay munición, esta casa es revoleja también hay que dar en cuenta que el drop, el luteo depende mucho del nivel que tenga dificultad en la zona este es fácil pues hay, bueno, aun así dan cosas interesantes vale, ya te puedo hacer, ya venís al nivel 3 lujo un asiento está mal ah mira, hacer puro hostia lo puro es un ítem muy bueno es una vestimenta es como una ropa una pena de vestir que lo que hace ayuda en la tienda no me acuerdo si era que a vender o a comprar o a la dos cosas vamos a buscar la leche bueno, vamos para casa bueno, pues mira este me da esquema de modificación de malla fresca kit de reparación modificación de hoja dentada que aumenta el sangrado no le hace falta porque, mira esto sí esto sí pues mira esto caco con luz prefiero estar allá en la linterna venga cogemos ya el trabajo y vamos a coger el que tenga más cercano como siempre este y a ver si tengo algo para vender yo creo que no y para comprar en plan que digamos ¡háte que guapo! no, tampoco de nada nada tiene el libro voy a mirar a ver los que tiene, ¿vale? no hay nada que digamos me voy a venir a comprar no lo que hago en americano siempre vendría muy bien, tío tienen fuera porque vale bastante bueno, no pasa nada vamos para la base y así vamos a empezar y así vamos a empezar a hacer la anti-horda ya sí voy a ir arriba el día 7 cuando el día está tan rojo es que ese día la horda ese día es una noche la horda creo que era a partir de la 10 cuando ya sí, cuando ya se pasa el día más el día 8 ¿vale? así que tranquilo que aún tenemos tiempo de sobra pero aún así obviamente voy a poner ya a hacer la anti-horda porque nunca se sabe no voy a mostrar cómo lo hago porque llevamos ya 11 minutos si no os voy a mostrar el proceso entero de cómo lo hago porque ya habréis visto un montón de vídeos de cómo se hacen bases, construidas tonterías pero sí por cierto me han pegado tirones algo pasa aquí hay movimiento por eso me han pegado tirones no sé en fin que no voy a mostrar cómo la con tuyo voy a mostrar un poquillo el proceso ya está ¿vale? porque es muy anti-horda porque tiene más historia ¿vale? venga me encanta por fin tener la luz en el casco aunque tengo una mierda casco pero bueno ya puedo alumbrar no aquella oscura por la vida venga son las 12 voy a hacer rápidamente el anti-horda si me da tiempo vamos a coger el drop este que acaba de caer y este de ahí mirando donde tengo la misión esa va a ser muy divertida esa va a ser muy divertida ya veréis por cierto pone oculto para lo que haya y aparte esto mira a ver pómenlo 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 bueno el joillo no va a ponérmelo en serio ahora mierda ahora me lo he pasado mira con esto ya tenemos doble refuerzo a ver si me lo pongo aquí le quita este what no me deja poner aquí también y eso me tiene que dejar que raro bueno vamos a probárselo a la inversa vamos a probárselo a la inversa no no me deja lo cual lo cual es curioso porque aquí se me ha dejado aquí se me ha dejado pero aquí no epa no que quiero copiarlo creo que se coloca pero no ah es por eso pero para eso hay un doble para eso creo que había uno doble y ya no me acuerdo como yo lo hacía yo no me acuerdo como lo hacía yo aquí ponía uno que era muy interesante que era muy bien bueno puedo poner tipo reja para que no pasen puedo poner tipo reja aunque yo ponía este creo yo yo ponía este reforzado así bueno aquí tenemos hay uno dos y tres y otro aquí abajo para poder disparar así en el caso de que hiciera falta vale por ahora vamos a hacerlo así vale por ahora vamos a poner la interna que ya tenemos la interna ahora mismo voy a voy a cerrarlo ahora mismo aunque va a estar abierto pero vamos a cerrarlo yo también voy a estar abierto que no hay ningún problema no creo que no me den a venir buitre ahora me gusta demasiado hay hombre un poquito más joder no me he roto la pierna porque no he querido ahí que tengamos espacio hombre joder con la catrofobia veis perfecto aquí puedo entrar aquí puedo salir dentro de cabe bien vamos a poner el pasillito recordar siempre la gravedad que se puede caer aquí y nosotros mismos los zombies son muy torpes así que ya sabéis una pequeña un pequeño a mí me gusta hacer un pasillo más largo pero ahora mismo para esta primera horda vamos a este pasillito y ya la cadera o un poquillo más yo que sé ahora veré venga un poquillo más me quedo sin esto pues me voy a fabricar entonces un construcción uno cien más venga cien más y ahora elegimos el modelo de la escalera que estará por aquí escalera podríamos poner rampa pero con la cadera así me ha ido un poquillo más lento y cadera aquí está jugando he encontrado leche esta venga nos giramos ahí están no os preocupéis si estoy haciendo esto es más que nada por no cambiar ahora vale es por no cambiar aunque da igual pongáis esto pongáis lo otro da igual tiene la misma vida tiene la misma vida por eso da igual ya que lo queréis hacer bonito o no vale bueno por aquí y aquí y yo me he leído pero vamos a reforzar esto un poquito más con placas os dije que no iba a grabar como hago esto y al final lo estoy grabando ya venga pauso esto y lo voy a poner todo ya en piedra veis doble refuerzo siempre muy reforzado todo aquí esto es nuestro búnker ahí reforzado doble ¿por qué doble? porque ellos se suben encima de otro por eso ahora lo llevamos así muy bien y y lo voy comiendo todo ¿veis? tiene lujo esto no me acuerdo como lo hacía yo pero creo que creo que aquí erra creo que ahí me he equivocado un poquillo pero bueno venga voy a poner todo esto en en buen material vamos a probar primero sí porque aquí tiene que haber la mecánica es la siguiente si el zombie de teta que no puede llegar aquí no va a subir tiene que llegar ahí así que vamos a traer alguno que por aquí he visto alguno vamos a ver ¿dónde está? venga por ahí viene nuestro conejillo de india madre mía un poco más llega tarde madre mía bueno vamos que no come hoy aunque no va a comer esta tomadera así que mira ahí hay otro venga ellos ya saben que estoy aquí ¿vale? bien mira ese si suben bien si no suben mal si suben sube perfecto suben bien pero veis yo no llego con el yo no llego con el cuchillo es lo malo pero bueno ya me apellaré alguna solución a esto lo he hecho voy a a seguir vivo esto va duro ¿no? te das cuenta que ahora no cansa reparar no es construir antes cansaba y te quedaba sin energía en nada ahora no tengo muy poca madera oh me falta madera eh mamma mía me va a pillar la vaca lo estoy viendo lo bueno es que se sube muy bien el nivel construyendo no le voy a poner todo de piedra eh solamente lo justo lo demás va a hacer todo de madera ¿veis? pues sí me va a pillar la vaca voy así como algo cachillo y ya voy y me rompo un hueso me cago en la venga 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 no me va a dar tiempo he apurado demasiado mamma mía vamos que ya que ya empieza al final me ha me ha pillado la vaca al final ya empieza ya empieza uh se me ha pillado dios se me ha pillado juego 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 vamos preguntero para que sepan que estoy aquí vale vale no no llego no llego pues ya está no llego puedo hacerme una lanza aquí ahora mismo no no puedo joder fuck bueno no no quería usar munición en esta primera horda pero estoy acostumbrado siempre a jugar con lanza y detrás estoy jugando con cuchillo claro cuchillo no aleja tanto y otro bueno el de subirme pistola que tiro la chula reventa claro que hay que hay que acertar claro moja mía bueno chicos os digo en esta versión en la alfa 21 la lanza están golpeadas siempre voy a lanza y otra vez voy a cuchillo pero bueno vamos a la porra también quedamos que hay mucho porque cogemos esto y hacemos así y de vez en cuando reparamos ¿veis? esto va a ser o sea hija está me voy a gustar más y cuerpo a cuerpo pero así así sentado así así sentado vamos vamos si llego si llego si llego si llego creía que no llegaba si llego si llego prefiero prefiero guardar la munición por si viene algún gordo hay un truco vale ahora diría un truco para repetir para repetir la burda si no hay más porque se han quedado adentro vale vale sí llego si llego es es todo no hay más no hay más no hay más pues ya Vamos a ver ¿Veis que se acaba la horda? Vamos a repetirla Podemos repetirla, ¿eh? Voy a hacer un truco El truco es reiniciar la partida Guardar, salir y entrar Pero antes, obviamente, como estaba Vamos a coger y voy a curarme Y voy a fabricar una tablilla De esta Vale, porque tengo Tablilla Me queda tela Venga, tela, tela, tela Ahora sí Fabricar Usar ¿Ah, no? Habrá que un puto guince Cago en la hostia, tío Vamos a bajar a coger los que no ha soltado El zombie Porque había un drop Esto Vale A ver, hay que decir que no haya nada más Vamos a reparar esto en nada Todo bien Todo bien Todo bien Venga Ahora Vamos a hacer lo que he dicho antes Cogemos ahora Guardamos Y entramos Y cuando hagamos eso Se va a reiniciar la partida Bueno, se va a reiniciar la horda Lo que no recuerdo Si tenía que estar la música en marcha ¿Vale? Pero vamos a ver la hora Volvimos, ya la Ya le han quitado eso A ver ¿Veis? ¿La música otra vez? Pues otra vez, gorda Tengo un tiro para que sepan que estoy aquí Y ahí vienen ¿Qué le ha pasado? ¿Se ha podido apagar solo porque sí? ¡Mamia! Ahí van, ahí van Vaya, así que chupen doble horda Doble experiencia Y con suerte Doble drop Porque se rompean cosillas Aunque esta primera suele ser disminuida Si jugáis solo Pues recordad que tiene que haber mucho La etapa del juego, eh La etapa Anti-horda perfecto Para mí solo perfecto Lo podemos luego ampliar Y poner trampa Entre medias Más adelante Si no nos mudamos Obviamente Como era El F7 F7 Para la foto No pasa, eh No pasan No pasan, chicos Uh, me he cansado Y paso el café Paso el café Lo bueno que te pones esto Es que ellos no llegan Mira Hostia Ah, no Vaya que nos llegan Normalmente la gente Para hacer un anti-horda Pone nada más Que un bloc A etapa normal y corriente Pero con eso Si llegan a darte Con eso Si llegan a darte Pero así no llegan Anti-horda perfecto No, no llegan a darte No, no llegan a darte No, no llegan a darte Que me encanta Que me encanta Que te vea un tío En toda la garganta Y le he reventado La cosa Que hay por dentro Coño Y así Venga, dale a control Mañana Mira Mira Como se ha quedado Y en esto Un pequeño intervalo Reparamos Coño Venga Que guapo Guaya ¿Está abajo? ¿Está abajo? Cabrón No queda otro Si no acaba La música Queda otro Adiós música Adiós horda Podríamos Va a intentar Los pasas son La 3 de la mañana Así A la 4 Si o si Se acaba la horda Podríamos Va a intentar Chupando Una orilla Más de horda Pero Os quería matar El truco Venga Me ha pillado Ya está Me ha pillado Lo bueno De la horda Que nos tropean Que suelen dar Mucha munición Se suelen pillar Muy buena munición Ya depende mucho De que Yo aconsejo siempre Tener varias cosillas Subía Entre ellas Esto Perdón A ver si lo encuentro Esto Este no Esto es para Pabuquetas Ahora no Se quedó con suerte Sobre todo Que para eso Para tener Mejor botín ¿Veis? ¿Qué quiere botín? Pues La caja de suministro Si todo lo que veamos Por aquí Cuando vamos a una casa Y lo que son los zombies Eso es botín Coño Carme Venga Llega de noche Sin miedo Pues chicos Podemos Podemos Dando dos besitos Que el anti-horda Aguanta de sobra De sobra Mira Aquí se cargó esto Muy cabrones Bueno Estamos sin Se copia Y se pone Como evitamos Que se rompiesen Podemos poner aquí Un bloque muy grande O poner aquí Hacer una especie De pirámide Eso ya como Vos tocaráis Lo que importa Que el sistema Anti-horda Este Es funcional Es perfecto Y ya habéis visto Esto Lo taparé luego Vamos a ver Que está Que está reventado Se puede montar Sí Esto también 10.000 Mamma mía Y esto También Bueno Por la cuatro Hemos sobrevivido A nuestra primera horda Oh se puede montar También esta Coño 15.000 Voy a esperarme A tener algo Algo mejor Y no han hecho Mucho daño La valla está Luego la que talé Y pondré algo de piedra Aunque sea una Gilipollas Lo que se quiere Es que Mientras más limpio Tiene el camino De ello De la zona Y hacia nosotros Mejor que mejor Evitamos que se pongan Aquí a dar el golpe A lo random En alguna parte Tendiendo otra base Mientras Más directo Tengamos el camino Aquí Toma lo que nos adaptamos Nos vienen Por muchos Por muchos Y se van Trompezando Pero ya os digo Que Es el problema Si veis que Esta desentropieza Le pegáis un tiro Algo Al aire De todas maneras Con el ruido Que vosotros mismos Haga Y con la arma Ellos mismos Lo tienen que buscar Pero a veces Tropiezan Se encabronan De hecho Si tropiezan Muchas veces Se encabronan Y se vienen a atacar Aleatoriamente a todo Y bueno Ha sido fácil o no Ha sido Hasta bien La verdad Estoy dañado Ah vale Por esto Por la guince Mami Que alegría son de guince En serio Y no hay manera De curar la guince Vale Mirad Eh Llevamos 40 minutos De vídeo Se me será un poquito más Lo vamos a dejar aquí Voy a ¿Sabéis qué? Os voy a regalar Los dos drops Voy a grabarlos justamente Cuando estén en el drop Para que veáis lo que hay Vamos a ir para allá Y va a ver lo que hay en el drop A ver si hay cosas suculentas Así que venga Nos vemos ahora En los drops Que lo veáis Lo bueno de ahora Es que está todo Me ha enfetadillo De zombie Uy me ha dado No Pues ya está Me he encontrado Un zombie random Me ha dado Uy No Pongelo Ahora Joder Y si más esto Madre mía Que estoy Estoy mallado Gracias a Diosito Venga el primer drop Lo que hay Mira Más comida Bien Porque estoy mallado Mira Me han dado 100 de madera Bueno Y esto Vamos a abrirla Formulación de artículo electrónico De hoja Tuvo mallá Y de armas Ya puedo hacer un revólver de calidad 5 de tubería Y esto que es para Aprender Ah Revólver nivel Ya puedo fabricar Todos Que armas puedo fabricar ahora Revólver El revólver Ya puedo fabricar este De nivel 1 Y bueno Mira Ya puedo fabricarlo Vamos a por el otro drop Vamos a quitar este Y ahora vamos a por el otro Y de paso He matado unos cuantos zetas Esto es plomo Creo yo Esto es mezclado Aún no sé Dónde está el otro bioma Ni dónde está La zona quemada Ni la nieve Ni el desierto Nada Increíble Venga Llegando Vamos a ver Venga Encima 3 Mamma mía Ya después Te diverdo Mamma mía Y más En nivel 3 Mamma mía Colega Encima Cuchillo que hace Ni verdo Este Ni verdo A mí me sorprendió Chicos Ya sabéis Vamos Voy para la base Y ya en el siguiente Vamos a mejorar Nuestro armamento Y vamos a seguir Reventando zombies Reventando cabezas Le daréis un fuerte like Suscribiros Si no estáis suscritos Comentar con aprecio el vídeo Votras ideas Votras preguntas Si sois nuevos jugadores O si vayáis a jugar al juego Preguntadme lo que queráis O si queréis guías Lo que queráis Me decís Que aquí hay Para el rato Soy Kire Me despido Hasta la próxima Chao Chau 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 Gracias por ver el video.